La Plaza de España volvió a ser el lugar de encuentro para los muchos aficionados a la Music Room que este año llegó a su quinta edición. Se celebró el pasado sábado 28 de septiembre la última prueba del circuito que organiza la Diputación de Badajoz. Al igual que sucedió el pasado año, esta última prueba discurrió entre Villanueva de la Serena y Don Benito. En este caso la llegada fue en Villanueva de la Serena. Cabe recordar que el Music Room busca fomentar la práctica deportiva, el compañerismo, el buen ambiente, todo ello acompañado por la música. Durante los nueve años que lleva realizándose esta prueba ha contado con más de 30.000 participantes de distintos puntos no solo de la región sino de otros lugares. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!